Sorpresivamente hoy murió Ítalo Pasalacua, el reconocido periodista y crítico de espectáculos que falleció a los 72 años de edad en su casa en Mantagua. El profesional había sufrido un accidente de tránsito en 2014 que lo alejó de los medios. Pese a eso, sus amigos y cercanos recuerdan su larga trayectoria en radio, prensa, escrita y televisión. No ha sido extraordinario, no ha habido grandes momentos ni grandes desastres. Y que se ha transformado en uno más. Tan críticos como estrictos eran sus comentarios y por eso hizo su fama como un respetado periodista de espectáculos en televisión, cuando el espacio para la cultura era primordial. Comenzó su carrera en la década de los 80 donde trabajó en programas como Martes 13 de nuestra casa televisiva. Trascendía al público evidentemente y por ejemplo cuando él era invitado, importante invitado en el Festival de Viña. El público lo recibía con una pifia, con una silbatina. Y él se paraba sonriente como siempre y saludaba a todo el mundo. Una nota baja en alguna presentación o criticar a los artistas que subían al escenario desató más de alguna vez el abucheo del público. El legado también que deja son sus notas. Él no tenía ni un problema en ponerle un uno a una película y todo, wow, era el momento que yo creo que todo el mundo estaba esperando. Y cuando él también le ponía nota al Festival de Viña del Mar. Y lo hacía con propiedad. Ítalo iba permanentemente al teatro, todas las noches a una obra de teatro o a una película o a un estreno de ballet. En ese sentido su historia abrió caminos como un periodista de espectáculos, como un crítico de cine y teatro. Lo hizo desde la revista Ercilla, también en el diario La Segunda, en Televisión Nacional, por supuesto en Chilevisión. El 2001 reconoció públicamente su homosexualidad y 13 años después fue junto a su pareja Patricio Herrera, la primera pareja gay en desfilar sobre la alfombra roja de la gala del Festival de Viña. Y este hombre fue multifacético, según muchos incursionó en el cine y la música, pero donde se le vio los últimos años fue en el humor, adaptándose con facilidad a una nueva época de televisión. Yo de alguna manera era un poco insolente con él, pero él aceptándolo me ninguneaba y se generaba una especie de tensión muy divertida y fue desarrollándose con el paso de los días, de las semanas, de los años y terminamos haciendo verdaderas rutinas, rutinas de humor. Ya en 2014 dejó la pantalla chica tras sufrir un accidente automovilístico y también un accidente cerebrovascular que lo dejó con movilidad reducida. Estuvo acompañado por su pareja que lo cuidó sus últimos años, pero el mediodía de hoy el periodista oriundo de Concepción falleció a los 72 años en su casa de Mantagua, producto de un paro cardiorrespiratorio tras una descompensación. A mí me da mucha pena porque es una persona que nos entregó mucho, nos entregó el valor de la valentía, de saber decir las cosas por su nombre, aunque los demás pensarán distinto de ti. Durante la mañana será trasladado a la ciudad de Santiago y será velado en la parroquia italiana de Providencia, donde sus seres queridos le darán el último adiós a uno de los principales referentes del espectáculo en nuestro país.